Después que se habla de que están queriendo proteger el bolsillo y el ingreso económico de la familia, pues aquí se permita que entren camiones que te cobran una bombona de gas grande en 45 dólares. Con esa suma, en el operativo que nosotros le estamos sacando, podrías comprar 11 bombonas. Queremos pedir y exigir al señor gobernador, al ciudadano gobernador, al señor alcalde Rafael Morales, tenemos el lunes una reunión en la gobernación con la secretaria de la gobernación, que es la que tiene el poder, mediante una firma, de permitir que nos dejen pasar los camiones del Estado Miranda, que es la compañía que nos está haciendo el favor, porque ya aquí nos trancaron las puertas en todos lados, en los llenaderos de Aragua, para poder traer el gas a la comunidad. Si bien es cierto que paralelamente al Consejo Comunal aplaudimos a todas aquellas personas y a todos aquellos entes que quieran traer un bienestar para la comunidad, pero no que sea primero cada 6, 7 meses, segundo, que sea una bombona la que permitan entrar por casa mientras que nosotros estamos permitiendo que las personas compren la cantidad que quieran de gas. Señor gobernador, no vea esto como algo político, vea esto como ciudadanos, como personas que tienen todo el derecho, como lo tiene usted y como lo tiene cualquier ser humano y cualquier venezolano, de tener los servicios básicos en su casa. ¿Cuántas familias están afectadas con esta situación? 230 familias, corazón.